Y bueno vamos a ver que no me voy a pagarles de de Roblox y vamos a hacer uuuh por dios aquí vamos a hacer un video de Roblox y luego ven de entrar y lo gane mucho dinero Y bueno, entonces vamos a pagar mayormente casi todo, porque con el dinero que aquel cosa tenía, este creo que lo que compré casi todo, mayormente casi todo, me compré al final cuando solamente entré, creo que es un poco verdad, entonces estamos haciendo esto, son las 1.34 de la mañana, este no es, hoy es este domingo, claro, porque a las 12 es el siguiente día, entonces estoy haciendo esto, por ustedes, y bueno, a ver, como se me ha dado, el primer, para hacer el drop, entonces vamos a hacer nuestra pared y esas cosas, acá, 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 y acá, acá, y como ven ya casi terminamos casi todo, pero no todo, al final que podemos empezar, ya tenemos muchas cosas, ok, por favor por favor, vamos a agarrarnos, nuestro caballero, supongo, supongo, supongo que es el príncipe, porque el príncipe tiene el caballero, no, todo, etc, no, todo, etc, no, etc, no pasa muy bien, el personaje y que vamos a revisar a el cosa este voy a decirles hola o joy o joy en ingleses hola es que voy a esperar hasta acá un poco que el cosa y va a estar como por acá me voy a matar me voy a matar me voy a matar por dios la galleta corre 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 pero una pregunta el caballo puede funcionar el caballo puede funcionar como para el buggeazo no vamos a continuar con nuestra lo que está aquí yo tengo muchas cosas y muchas cosas y lo que estamos lo que estamos haciendo no 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 que no cuesta casi mentir nada no tengo mentir entonces vamos a ver los 10 para entrar a traer para acá no tengo mentir y ya no 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 y yo y 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